Bueno, yo estaba trabajando y me llamó mi hijo por teléfono y me dice, papá, vení a casa que Laura no está bien. Cuando llegamos a las seis de la mañana al hospital de Girona H, en La Pampa, veo salir el médico con las enfermeras. Entonces les digo, doctor, ¿y Laura dónde está? En La Morgue. El 24 de mayo del año 2006, a 130 kilómetros de General H, en La Pampa, perdió la vida Laura cuando viajaba con otras tres personas hacia San Carlos de Bariloche. Ella viajaba en el asiento trasero del lado del acompañante, en un vehículo que circulaba a más de 160 kilómetros por hora, que salió de la carpeta asfáltica, dio varios tumbos en un recorrido de casi 400 metros y la despidió. Fue la única víctima fatal. Empecé a pensar con la traída de La Pampa a Córdoba, en la ambulancia, que yo venía sentado atrás, en la caja en el suelo, con el cajón de ella al lado mío. Sabía lo que fue ese viaje, fue terrible, no se reciba nadie. Entonces me propuse y le juré a ella que su padre iba a luchar todos los días de su vida para evitar estos hechos evitables. El 20 de abril del año 2008 se realizó la inauguración oficial de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel. El día que cumpliría años Laura y haciendo realidad su sueño truncado, seguir dando amor a nuestros adultos mayores y además conservar la vida de nuestros jóvenes concientizando y tomando acción a la hora de apoyar leyes de prevención y apoyando a las familias de víctimas de siniestros viales, principalmente a través de la campaña Estrellas Amarillas. Esta campaña es para que nadie más pase por este camino. Tiene un solo color que es el amarillo, un solo símbolo que es su estrella y un solo, inclaudicable, irrenunciable objetivo de que nadie más pase por este camino. Las adversidades de la vida golpearon a Julio varias veces. Ya en el año 1977, un 28 de septiembre, perdía la vida María Soledad de solo cinco años y Julio, en su inmenso dolor, hace su primer acto de amor, donando al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad la Sala de Estimulación para Niños Internos que se inauguró en el año 1983. Años más tarde, la tragedia volvería a golpear a la familia con la pérdida de Laura a sus 21 años, el mismo día y a la misma hora que se cumplía el aniversario del nacimiento de su hermana María Soledad. Julio se sentía devastado, pero una vez más se levantó e hizo otro acto de amor creando la fundación. No solo para honrar la muerte de su hija, sino también para luchar contra el flagelo de las muertes viales evitables. Pero la vida le puso otro obstáculo. Julio sufre un ACV que le afectó su movilidad y el habla. Pero aún así, siguió luchando con sus limitaciones físicas, pero con la firme promesa de continuar concientizando. Julio, en medio del dolor, emprendió una lucha que lleva más de 14 años. Cuando empezamos allá el 29 de noviembre del 2008 esta campaña en Río Primero, yo recuerdo ese acto, fue un día lluvioso, pero en el momento del acto salió el sol. El creador de la OLG, Estrellas Amarillas, Aula Cristina Ambrosio Batistel, es el ingeniero Julio Ambrosio. Tiene cinco vehículos en su haber, cinco vehículos que no sirven más, porque él dedicó su vida exclusivamente a promover de esta posa. porque tanto él como los que integramos Estrellas Amarillas, desgraciadamente fuimos atravesados por ese dolor inmenso de haber perdido un amigo, en este caso un hijo, y en el caso del ingeniero también. Y la campaña es más importante que tiene el país a nivel nacional. O sea, en todas las provincias tiene 500 o un grupo de abanillas que empezamos todos los días recorri todo el país. Ficen 800.000 kilómetros en la ruta de mi país, de Ushuaia hasta Jujuy. Todo el país, de este a este, de norte a sur. La campaña fue creciendo y recorriendo cada rincón del país y el mundo por cada medio de comunicación, radial, gráfico, televisivo, internet, y establecimientos educativos llevando el mensaje de Sí a la Vida. Están ya aquí acompañándonos también la gente de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, campaña nacional de concientización vial, Estrellas Amarillas, Sí a la Vida. Consideramos, y lo sabemos por la dura experiencia propia, que se puede construir desde el dolor y dar amor y ponerlo en práctica. Las tragedias que hemos padecido podrían haberse evitado si se hubiese atacado con seriedad y con convicción las verdaderas causas que las provocan. Esta campaña que llevamos adelante, que la llevamos con el corazón los padres que tuvimos la desgracia de perder en hechos evitables a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, nos hemos puesto a trabajar firmemente con la promesa que echa en el cielo a nuestros ángeles de que vamos a derrotar a este enemigo que nos está robando nuestra juventud. Hoy son más de 150.000 las estrellas amarillas plasmadas en todo el territorio argentino, traspasando también las fronteras de nuestro país, llevando el mensaje y formando grupos en Chile, Colombia, Paraguay, México, Panamá y España. Este es el peor flagelo que azotó la Argentina en toda su historia. Es el flagelo que más víctimas nos llevó. Pero el problema no está ahí, porque ahí quedaron también que hay que sumar más de 1.500 personas en Córdoba en sillas de rueda. Han quedado más de 3.000 personas lisiadas que no van a poder llevar una vida normal por el resto de sus días. Entre sus principales objetivos logró además la sanción de la Ley 10.181 que establece la implementación del programa Alcoholemia Cero en la provincia de Córdoba y se replicó luego en otras 12 provincias argentinas. La misma tiene como objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados al consumo de alcohol con consecuencias fatales para sus protagonistas. Yo no quiero vivir en un país donde si una persona mata a otro la atropella con el auto la pisa la abandona la deja tirada tiene 3 años en su peso y va a la vuelta de la esquina y saca de nuevo el carnet quiero que diferencien un accidente de un hecho de tránsito cuando se transponen los límites de velocidad eso ya comete un delito y si ese delito nos lleva a que mata a una persona eso es un homicidio simple acá y en cualquier rincón del planeta tierra. La estrella se trata de un símbolo que marca el lugar donde se produjo un siniestro vial con víctimas fatales y busca concientizar a la población en este sentido y hoy forman parte del examen teórico para sacar o renovar el registro de conducir cabe destacar que justamente fue él el que instauró este símbolo a través de la campaña de concientización denominada Estrellas Amarillas El HP se afectó físicamente pero afectó en lo más mínimo íntima y renunciar a mi convicción de luchar desde franquilo por el resto de mis días y lo voy a hacer todos los días de mi vida como estoy haciendo a forma luchando recorriendo mi ruta La estrella amarilla se ha transformado en el símbolo internacional de concientización vial hasta ahí hemos llegado solitos sin la ayuda de nadie nos hemos ayudado mutuamente esta hermosa y gran familia de la fundación que ya se agrandó a Colombia Paraguay y México nuestros ángeles nos dieron esta tarea y la vamos a cumplir como la estamos cumpliendo hasta ahora los 511 grupos de la fundación de la campaña de la fundación de la fundación de la fundación Gracias por ver el video.